qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es robocraft vamos a intentar subir un poquito más de potencia las armas que tengo voy a seguir con el robot que tenía que el otro día me estuvieron escribiendo por los comentarios de youtube y demás que por qué no hacía un tutorial creando de cómo hacer robots vale lo he dicho un montón de veces yo soy malísimo malísimo creando robots de hecho lo que hago siempre es cogerme un robot de la de la fábrica me cojo cualquier robot que me guste visualmente que me guste visualmente y después le hago yo algunos cambios vale es cierto que hay muchos robots que están guapísimos pero que son muy poco viables vale o sea funcionan mal funcionan mal porque porque es más estético que práctico sin embargo hay otros robots que aunque no sean prácticos si tú le haces algunos cambios y demás como he hecho yo muchas veces el robot va bastante bien vale sobre todo al principio cuando yo empecé a jugar me cogía vehículos aéreos los que más me gustaban visualmente y después los mejoraba yo a mi gusto y alguno que otro él los he acabado mejorando bastante vale o sea que que todo es cuestión de que encontréis un robot que lo maneje es un ratito vale y entonces veáis si hay que cambiarle algo no y si no hay que cambiarle nada pues cambiará el robot a vuestra como más os guste vale o sea a mí por ejemplo la las skin a ver dónde está salado de operación tiendas de objetos no esto no es coño roba para tampoco que sea donde tengo yo la mierda hecha armas ya pues esto lo han cambiado tanto que ya es que no vamos no sé dónde encontrar cada mierda de ésta bueno lo las skins de rinoceronte de águile todo eso no me gustan para nada a ver no me guste me gustan como las ponen otros jugadores eso sí es cierto pero cuando me las pongo yo no me hacen tanta gracia y tengo casi todas ya lo que estaba diciendo es que que si un robot funciona bien ya podéis cambiarle cualquier tontería para hacer lo único pero bueno vamos a jugar con el mismo robot para ver si puedo subir un poquito más de rango tanto el plasma como el mortero vale porque ya el aeroflag se lo subí un nivel así que vamos a ver madre mía madre mía lo que ha tardado hecho en iniciar la partida madre mía joder vale ayer vamos para allá no pero para allá para qué si esto no es de conquistar círculo esto de matar si vaya mareo estoy cogiendo ahora mismo si acomodo el hincha ahí oaah ahí te da bien ahí te da bien ahí te da bien ahí te da bien bien mierda es que tengo aquí a dos que me están linchando los cabrón a mí ahora no le doy no le doy no le doy no le doy uh uh esa pasa cerca eh esa pasa cerca vale tenemos que ir para allá oh toma ja 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 me lo he cargado cuando iba a ser teletransporte me voy a cagar en tu puñetera cacha mongolo el tío el tonto vamos que me ha derribado el mongolo este la potoma la potoma madre mía madre mía madre mía me laez me voy a tomar que hago en tu puñetera cacha Venga, perro Venga, vení Toma, cabrón Toma ya, he sacado partido De todas las armas Bueno, menos de Aeroflag Hostias A ver No está nada mal Le queda dos segundos en puntuación Y muy cerquita del primero, eh En la puntuación de daño Muy bien, muy bien, muy bien Sí, aquí Es cierto que Es cierto que El mortero De Hay que dar muy cerca Del objetivo porque Lo que es la onda expansiva Vale, el radio de acción De la bomba Es una puñetera mierda Es una puñetera mierda Porque Yo estaba dando Donde estaban los enemigos Y la mayoría de las veces No me saltaba el daño Pero por todo lo demás Yo creo que También habría que reducirle El gasto de energía De los plasmas Porque me parece ridículo Que De una sola ráfaga Se gaste toda la energía Y Tarde bastante tiempo En regenerarse Porque es que tarda tiempo Vamos a ver Cuanto subido Cubo retro Grado 2 Vaya hombre Joder La de mierdas Que pone Para empezar otra partida Vale Pero que mierda Que poco Ha subido Esto Yo pensaba Que iban a subir Un nivel El mortero Y el plasmas Por lo menos El mortero Que el mortero Si lo ha usado Bastante Y de hecho He acertado Bueno Pues nada Vamos a jugar Otra Con esta A ver si podemos Subir un nivel Algunas de las Dos armas Yo no lo entiendo La verdad Bien Ya vamos A comenzar la batalla Y Si os fijáis A la Arriba a la izquierda Antes de comenzar A movernos Se ha visto Como todos los O sea Los cuatro Con los que yo voy Van juntos Vale O sea Los cuatro van juntos Soy yo el único Que está solo Me cago en la leche No Venga ya Hombre No te caigas Ahora Un tu puña Madre Toma por culo Perro Que te crías Que me vas a matar Tirado en el suelo ¿No? Cabronazo Jódete Perra Mierda Coño Cámbiate Uy Toma Toma Perro Toma Perro Toma Ahí va Bien Ahí va Venga Dale 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 Ahí 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 que yo Tengo que yo Tengo que yo A correrlo Hostia Que guapo Hostia Que guapo Ha salido el letrero de boom De los dibujos animados Que guapo Ahí va Bien Venga 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 Hay que cargar Hay que cargar un poco Con tu puta madre Ah Hijo de puta La que me ha dado Joder La que me ha dado ¿Eh? Ahí Vamos Ahí me la ha jugado Bastante bien el cabrón Con el puto avión De mierda Y la puta energía Que sigue acabándose Vamos Al momento Joder Tío A ver si cambian ya Esto de una puta Ve Con cuatro tiros Que da Se te ha acabado tu energía Y tarda un huevo En volver a reiniciarse La energía A recuperarla Tu puta madre Cabrón Salda ahí Perro Una toma Una toma por culo Ya Y ahora la energía Mirad la energía Lo lento Que se recarga Y lo rápido Que se gasta La hija puta En tu puta madre Cabrón Me paca Una toma por culo Un buka Que te hemos hecho ahí Y yo no sé Por qué coño Tienes la puta manía De chocarse Contra mi puto robot Qué pasa No hay más montañas O qué Están ahí arriba Los cerdos Ha caído Ha caído Ha caído Ha caído Bang Me gusta Me gusta esto Vale Loma Dios de puta Pero Pero ¿Qué coño Es esto? Joder Si es que Si es que me han violado Ahí entre mis compañeros Y el otro Joder Si es que no me han dejado Ni mover Me han reventado El puto robo entero Cabrones de mierda Joder ¿Qué hago en la puta madre? Vamos Me han reventado Ahí entre Entre los míos Y los suyos A tu puta madre Cabrón Saca perro De mierda A tu puta casa Ya La gente es que A ver Yo entiendo que Eh A ver Que la gente Vaya a saco Un combate Que vaya a piñón Pero joder Si el juego Tiene colisiones No os vengáis Todos para tocarme Los huevos Es que Es que No me han dejado Moverme No me han dejado Ni apuntar Porque la cámara Estaba Vamos Todo lo que Perdía Y era cuando Salgo del barullo Me faltan 400.000 piezas Del robot Joder Yo espero Que al menos Me haya subido Algún arma Esperamos Para la mierda Que he hecho ¿Esto qué coño Es ahora? ¿Otra cosa nueva? ¿En serio? La madre Que los parió Obtener Venga 400.000 Cosas Para Para volver A iniciar Una partida Rango 2 Aumentado O vale Pero las armas Siguen igual Vamos a ver ¿Yo qué tengo Que hacer? 200.000.000 De daño Con arma Para poder Subir un puto Nivel ¿O qué? Joder Lo que cuesta Bueno Venga Vamos a echar Una tercera Vamos a echar Una tercera A ver si Por lo menos Los plasma Podemos subirlo Por lo menos Joder Hunter Guarda ya La puta Polla Y la coña Eso no Oye Me había empalmado Casco de perro Bueno Vamos a ver Ahora si puedo Si puedo Hacer algo Porque En el anterior combate No O sea No me salió Muy bien la cosa Coño ¿Dónde están los enemigos? Yo debería haberlo visto Por aquí Ah va allí Ha ha Ahí le da Ahí le da Ahí le da Bien ¿Dónde coño está El aereo? Había un aereo Por aquí Ahí está No Ese es otro Ese es otro Ese no es el aereo Joder Estamos aquí En tu puta madre Cabrón Cabrón Coño Deja de moverte Perro Y encima Para que la muerte Se la lleve otro ¿No? Un carajo Venga acá Perro Ahí va Tú no te escapas O sea Coño Susto Me ha dado Joder Mierda Y encima Qué malo soy Como el mortero Me cago en la leche Qué malo soy Ahí va Madre mía Qué asco Braille Vale SKS Bien La ha matado Bien La ha matado Yo voy a subir por aquí A ver si puedo Si puedo Joder Macho Voy a tener que dar toda la vuelta Espérate Que aquí hay uno Toma por culo Vale A ver si dando la vuelta Puedo Puedo subir un poquito Más de terreno Porque vaya tela Vamos Las patas estas Saltan muy poco Coño Tendrían que saltar un poquito más Va por culo Tu puta madre Coño El del Tesla Pero Quítate De en medio Va por culo Se hago en tu puta Madre cabrón Ayúdame cabrón Ayúdame cabrón Que mandeo sin patas Hijo de puta Ayúdame sin... Ayúdame cabrón Dios de puta Hostia Es que ya contra tres Contra tres ya Difícil, eh Contra tres difícil Encima sin poder moverme Y además Siendo lo malo que soy yo Que soy malísimo O sea que Joder Bastante aguantado Y Me he cargado a uno Ah, me he cargado a uno Y a los otros dos Lo he dejado Tieso Madre mía La racha de golpes Que le he dado Antes de que se fuera La racha de golpes Lo he dejado tiritando Vamos a soltar por aquí Algo O toma No le he dado En serio Coño le ha caído Justo encima La bomba Y esto No se ha acabado el tiempo Y tampoco Hemos hecho El cupo de visto O sea No hemos matado a 15 Hemos matado a 14 Creo A 13 A ver 8, 9, 10, 11 12, 13, 14 Pues sí Que 15 Han matado a 15 Ah no, espérate No, no 8, 9, 10 10, 11 12 A 12 Hemos matado Nos han faltado 3 Y el tiempo iba por 4 minutos todavía Yo creo que se han rendido Yo creo que el otro equipo se ha rendido Pues bueno chicos Esto me parece una auténtica basura El hecho de que llevo ya 3 putos combates He matado porque Porque he sacado Una de las mejores puntuaciones de todas las partidas O sea Siempre he quedado en el segundo puesto Creo En el tercero En el segundo Y Que tarden tanto en subir Los grados Bueno La potencia de las armas Me parece ya ridículo Coño El plasma se me ha quedado En 50.000 El mortero A tomar por culo Para llegar a los 75.000 Y el aroflag Igual Joder macho Si es que Esto está mal hecho Esto está mal hecho Esto A ver Tendrían que Por lo menos Cada Cada dos combates Que tú uses un arma Que te la suban De potencia Y cuando vayas Cuando vayas subiendo de potencia el arma Que sea más difícil llegar Pero hostias Que Que la potencia número 1 del plasma Tarde A ver Llevo ya 3 4 5 5 combates Contando con los vídeos anteriores Vale 5 combates Y todavía no ha pasado Del grado 1 El mortero Más de lo mismo Joder Que estamos en grado 1 Cuando sea grado 5 6 No me quiero ni imaginar Lo que hay que sufrir Para Para subirlo Vamos a jugar otra A ver si de una puta B Podemos subir el arma A nivel 2 Joder Bueno Vamos Hay algo que me Que me estoy Bueno Que me di cuenta hace tiempo Pero que no lo comenté Porque tampoco O sea No le di mucha Mucha importancia Pero me he dado cuenta De que Últimamente hay muchos 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 jugadores Que tienen en su nombre Carácteres asiáticos O sea No sé si son japoneses Chino O coreano O O su puta madre Pero Es cierto de que si De que si He notado que Su puta madre Cabrón Me han dejado El vehículo Es una puta mierda Así me recupero Venga 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 Hay que me venga Arriba Hay que me venga Arriba Hay que me venga Arriba Con el mortero Señores ¿Dónde coño está El puto este Ahí va Bien Bien O sea Puta madre Cabrón Ya que me Pero ¿Quién coño Me está dando? ¿Quién coño Me estaba dando? Joder ¿Qué hago un Uh Esta la perdemos Esta la perdemos El helicóptero Ese que me estaba Dando a mí antes El hijo de puta Aguanta una barbaridad El cabrón ¿Qué tiene puesto En el puto helicóptero Adamantium ¿O qué? Porque le he dado Bastante ¿Eh? ¡Ah! Que me la como Venga dale caña Ahí Ahí están Los Todos los mamones Estos Ahí 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 Bien 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 Me lo he cargado Uno Uno me lo he cargado Ahí Espera 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 Este es mi Este es mi Vale Bien No he llegado Pero Pero lo hemos cargado Me ha quitado Una pata Cabrones Tía Pero ¿Qué coño? Pero ¿Quién coño Me ha quitado Las patas? Si es que no me ha dado Pero si es que no me ha dado Nadie Coño Voy a cagar en la leche Que has mamado Vamos Su puta madre Su puta madre También es cierto También es cierto Que a ver No es una excusa Yo soy malísimo En este juego Ya lo sabéis Pero también es cierto Que me he estado fijando En las armas que llevan Los cabrones estos Y hay algunas que ya son doradas O moradas O su puta madre Y la mía es color bronce O sea Color mierda Mis armas son color mierda 970 Oiga Uno de los últimos Oiga La última partida En la puta cara Venga Ahí Pues Me he dado cuenta De que De que las armas De la mayoría De mis compañeros De mis adversarios Son de otro color O sea Ya son Con el fondo En morado Con el fondo En dorado O su puta madre Vete a saber Y la mía Es color bronce O sea El básico Porque no tengo Las armas subidas Porque este juego Parece que Que me está troleando Bueno Por fin Por fin Objetivo cumplido El plasma Vamos a actualizar La potencial A que Vamos a ver El plasma C Vale Es este No es plasma C4 ¿No? Vamos a ver Lo que me interesa Saber Es Si La energía Que gasta Si la energía Que gasta Va a ser Mejorada O sea Si va A consumir Menos Vale Aquí está Consumo de energía 1620 Por disparo Vale Que me parece 1620 Una burrada Vamos 1620 Vale Lo único Que mejora Es el daño Por impacto Ya está Las más Si Lo único Que mejora Es el daño Por impacto No mejora Ni No sé El consumo De energía Ni la cadencia De fuego Ni Joder Por menuda mierda De De actualización Ya podría Currárselo un poquito Vamos Pero bueno Yo creo que hasta aquí Va a llegar el gameplay De hoy Porque ya he mejorado Un arma más Que es lo que yo quería Ya poco a poco Iré subiendo Eh Creo que voy a cambiar Creo que voy a cambiar Algunas armas O voy a cambiar De robot En el próximo vídeo Para ir Variando Vale Porque me interesa Por ejemplo Tener Eh Lo que es El riel Vale El riel Me gustaría Mejorarlo Porque es Yo creo que Una de las armas Que más hace daño Y de las que peor manejo Y yo creo que Si subo El arma El riel Lo subo Bastante de nivel Por muy malo que sea Aunque de un tiro Ya habrá sido un tiro Que cuente Vale Porque tiene que hacer Un daño brutal Cuando se le sube Al nivel 3 o 4 Así que Yo creo que si Que voy a ir cambiando Armas Para Para no estancarme En las 3 que tengo E ir subiéndolas Todo un poco Vale Para no tenerlas Todas a nivel bajo Sino poco a poco Ir subiéndolas Una tras otra Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!